y hola y muy buenas a todos chavales soy culo y estoy aquí un día más un gameplay de battlefield 4 de la modalidad conquista mapa amanecer vamos a ver qué tal se nos da que no habéis no había subido todavía ningún gameplay de conquista y nada vamos a ver vamos a darlo todo voy a jugar con la clase de médico para ir cogiendo punto y subir pero con el arma hace hace 52 está no hombre muy largo que me quedaban 12 bajas para conseguir un bate pad de esta arma y vamos a coger corriendo el tanque tanque me la han quitado pero bueno voy de copiloto vamos a ver si no se entretiene y vamos a por el lado a este mapa de conquista todavía no había jugado yo perfecto muy bien campeón que grande eres tío que grande hostia chaval tanquito al final no vamos a coger los puntos por fin vale hemos cogido puntitos vamos y perfecto venga tira para delante campeón vale este mapa todavía no lo había jugado yo en conquista a veces que he jugado así de unos otros y todavía no vamos a ver si llegamos al puente a coger no vamos a coger los puntitos bueno no pasa nada no pasa nada y yo disparo por disparar pero sé que no le estoy haciendo nada impresionante impresionante no me gusta no me gusta ir con tanque ni nada así que lo lleve a otro porque no no me fío para nada estoy pendiente de buscar enemigos y luego enseguida te mata bueno vamos a ver por dónde me va a dar la vuelta voy a controlar yo por detrás muy bien oh tenemos banderita por fin voy a coger el punto y del bueno vale 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 pero tío hijo puta casi me matan tío tanque de los huevos al final vale 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 chavista para el canto vamos lo que es para allá perfecto vamos a salir de aquí que estamos en lo que es en su base solo miré 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 mi bueno esta es la parte de arriba perfecto Toma Coge el botiquín Que no se diga Perfecto, mira Acabamos de ganar El lanza pepo Voy a coger esto y voy a ir a por el B Si me da tiempo Este L Creo que lo va a durar poco Porque como ahí está lo que es Está lo de la base enemiga Así que es un sitio Punto que siempre van a poder tener Pero bueno, vamos a por B Voy con mi super No hemos pillado los puntos, pero bueno Vamos al lado Vamos al lado Vale, vale, vale Estamos en A Vamos a pillar el punto Que es lo que le interesa Subo con este Vamos campeón ¡Vamos! A ver, vamos al L ¿No? Perfecto Estaré en la parte de abajo Pues ya os digo Es que es muy chungo mantenerlo Porque Ya que salen Al otro lado Es una cosa Ya ves tú Me voy a colocar aquí Vale, vale, vale Perfecto, perfecto Ya lo tenemos Casi, casi Muy bien Muy bien Bueno, bueno A ver si se da prisa Y puntitos al canto Perfecto 150 puntitos Otra banderita Bueno Se sube aquí un compañero Vamos al C No, vamos al D Vamos al D Lo importante de eso Es mantener Un radiofarro ahí Venga tío Venga O sea Con uno me mata Y te he metido ahí En la cara Colega Bueno Es la primera vez que muero Tampoco me voy a quejar A ver dónde aparezco Dónde voy a aparecer Voy a aparecer Uff Solo somos dos Voy a cambiar de patrulla No, no me mola eso Esta gente Perfecto Aguanta, 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 aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Vale Tenemos D Me parece que he bajado por ahí Uno ¿Qué pasa? Esta es la primera vez que juego este mapa Es muy largo Muy amplio Pueden venir por todos los lados Y entonces se puede hacer a lo mejor O muy Muy esto Muy costo Muy largo, ¿no? Que te encuentres a gente Y todo Pero bueno Vamos a matar al que ha salido del radio Faro Gracias al compañero Que ha reventado La valla ¿Qué suele tener que hacer? ¿Cuándo se hizo? Mirad Todavía me está Mi bugue aquí ¿Dónde vais? Eso lo puedo contar luego Vale Vamos a Por A Tiriririn 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 Por A ¡Boo! Lo han matado Lo han matado Vale, vale Vamos a ver con el compañero Aquí Pobrecillo El que se ha metido Ahí Ha reaparecido Con ese Que Le han dado de tunda Madre mía, tío Vamos Vamos compañero Madre mía Vale Voy con este Que va a coger banderita No va a coger Yo que sé Si va a coger O no va a coger Tío Ten cuidado No me pise No me pise Vale, vale Perfecto Voy a Entonces Vamos a El comandante Creo que le ha dicho Que vayamos Al Vamos al Venga Acabamos De hacer Busco El objetivo ECO Guaja Que guapo Tío Me he colado Por la valla Ahí 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 Bueno Ahí ya está Vamos a Pillar Dice que Defiende Ese Pero Está controlado Vale Está aquí Un compañero Yo voy Al C Lo importante Es Capturar Hostia Tío Que de gente Ahí Abajo Joder Tío Macho Todos los que había ahí No Me ha tenido que matar Uno del fondo Ahí Vale, vale, vale Venga Me voy con los compañeros Aguantar Aguantar Que llega el médico Llega el médico Vamos Vamos Que le estamos dando Lo que es una paliza Madre mía Madre mía Buah Que no le he dado Tío Le he dado los primeros tiros Y nada Uy Estoy muriendo muchísimo ahora Madre mía 5-4 Madre mía Madre mía Madre mía Cuchillo botón Y es que aquí no entran Ya Venga Hay que defender Oh Oh Ahí Ahí he muerto Porque quería salvar A uno Que no se podía Pero bueno Vamos a ver Ahora estamos perdiendo El control Y no No es bueno esto Que le estamos sacando Lo que es una ventaja Perfecto Vamos compañero Uuuu Que me quemo Que me quemo Que me quemo No pasa nada No pasa nada Esos son Balas ardientes Madre mía Tío Que le está costando Pillar el D Uff ¿Dónde están mis compañeros? Venga Aguanta Compia Aguanta Pero muévete Tío Estrella de servicio Muy bien Muy bien Muy bien 2000 puntaco Ya Con esta arma Ya Me parece que con esta Tengo ya 7 7 estrellas de servicio Me falta muy poquito Para conseguir la bate Ponía que eran 14 Pero Como Perfecto 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 Pero bueno Que hay que cambiar de arma Venga A curarse Todo el mundo A curarse Todo el mundo Que quiero puntito al canto Venga Venga Madre mía Esto es Pero Palizote Palizote Señores 328 puntos Y 64 Esto ya está casi ganado Mira, mira Nos ha cogido el puente Bueno Vamos Lo que es el C A ver si llegamos Para conseguir los puntitos Por lo menos 150 puntitos Perfecto 150 Vamos a Por B Vale Vale, vale Vale Aquí en la esquinita Para controlar Y no me están dando puntos Que cosa más rara Normalmente cuando vas a conquistar Te da 10 Más 20 No me están dando puntos Que raro Ahora manda Tío Control Que cosa más rara Tío 150 puntos Ya está Chavales Esto ya está ganado 23 puntitos Vamos a la No a la No Ya con el E Con ellos No van a hacer nada Si conseguimos el A Ya me parece que ya Los da los puntitos Ya hemos ganado Ya está ¿Cuánto? 10-7 El mejor de la partida Por punto Porque es Capturar Defender Y nada Muy poquitas bajas Pero lo importante es eso De capturar Y defender Claro está No he ido buscando bajas Y nada Toma chaval Vamos Que las pillo Que las pillo Que pillo La banderita Vamos a ver Si las pillo Bueno chavales Aquí la esquinita Cogiendo Muy bien Campeón Muy bien Mira Regeneración de patrulla 25 Bueno Y chaleco Uh 150 puntaco Madre mía Estamos que no nos salimos Vamos Vamos Que la capturamos ya Venga Que son estos Los últimos Minutaco Oh Que me han matado Tío Pero que dices Tío Que dices Tío Yo estoy feliz Ya que iba a pillar Los 150 puntos Pues nada chavales Ha sido un Un palizote Que le hemos dado Al final ha sido Buah Yo estoy feliz Y ya recibo Los puntos Y me han matado Al final Pero bueno Ha estado muy bien Espero que les haya gustado Comentadlo Si es así Y nada Lo vemos en el siguiente Y si queréis que suba Más conquista Decídmelo Que yo siempre juego Más menos en conquista Pero no había jugado Todavía en este mapa Fíjate Y nada Me despido nuevamente Y mira el nivel 25 Ole Ole tú Bueno Adiós